Música Qué placer recibirlo al doctor Ricardo Giustraele, cirujano plástico, especialista en estética y en cirugías reparadoras. Es un placer realmente recibirte. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, gracias por la invitación Sara. Sí, realmente nos va a contar cosas muy interesantes respecto a temas de estética. Hace más de 20 años que lo conozco y tiene realmente novedosísimas técnicas para que aprendamos todos. Así que ya comenzamos a desarrollar los temas, ¿te parece? Adelante. Dentro de nuestro espacio de estética ahora es tiempo de hablar de manchas. ¿Quién no las tiene? Manchas por el sol, fotoenvejecimiento, por el paso del tiempo, por lo que sea. Las causas son diversas. Vamos a tratar el tema con el doctor Ricardo Giustra. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias Sara. Un placer estar en este bloque. Para mí también. Y que vos nos estés asesorando en estética. Porque tenés clarísimo muchos temas que tienen que ver con láser, con intervenciones y que no son invasivas o menos invasivas que las que ancestralmente conocíamos. Y el tema de las manchas que nos preocupa. Porque a veces vamos al dermatóide, hay que sacarla, hay que biopsiar. A ver, ¿cómo se trata el tema de las manchas con tus técnicas? Bueno, se olvida la protección del sol, entonces nos descuidamos y el sol estimula la melanina y nos aparecen manchitas en las manos. Las manos siempre hay que poner protector solar. Nos aparecen manchitas en la cara y en marzo ya nos preocupan las manchas. Claro. Porque queremos tener una piel porcelana. Por eso parece como que se va el bronceado y quedan las manchas. No, ya no se confunde con el tono caribe. Entonces las podemos sacar con un láser que se llama helios, como el dios del sol. Este láser es un láser endijacusuchado. ¿Qué es eso? ¿Qué se está diciendo, doctor? Por favor. Este es un láser que tiene dos modalidades de onda. Una longitud de onda de 1064 que lo pasamos en toda la cara y ayuda a bajar el color general de la piel. Cuando el láser toma contacto con el color oscuro, produce una explosión del pigmento y una vaporización del mismo. Por eso sirve también para tatuajes. Entonces no es doloroso, se utiliza en toda la cara. Hay pacientes que tienen la hiperpigmentación en esta zona. Sí, muchos, sí. Se llama hiperpigmentación postinflamatoria y generalmente se veía que se pusieron cera caliente, se pusieron al sol y se mancharon. Sí. Esta hiperpigmentación nos lleva unas 6, 7 sesiones, una sesión cada 15 días, inclusive en pleno verano se puede hacer porque el láser helios no irrita la piel. Actúa sobre el pigmento y lo va sacando. Pero después no podemos tomar sol. Tenés que protegerte. Ok. Porque la gente piensa es, no disfruto el sol. A mí me gusta hacer golf, winds, nadar. Vos sos uno de los primeros. Me pongo protector solar y hago la vida. Entonces hay que protegerse del sol. Después tenemos otro tipo de manchas que es la mujer embarazada que cuando terminó aparece el melasma, muy difícil de tratar. Antes de la aparición del helios prácticamente no se podían eliminar estas manchas. Entonces también con esa modalidad 1064 lleva varias sesiones, pero vamos aclarando lenta y paulatinamente el pigmento hasta que la piel adquiere su color normal. Pero tenemos aquellas manchitas como puntitos, como pecas, como las manchas de las manos. Entonces si no estamos en, después de marzo, el mismo helios tiene una modalidad 532 que impactamos cada una de esas manchitas, la dejamos más oscura por 7, 10 días, se cae la mancha y desaparece. Desaparece mágicamente. Así que tenemos posibilidad de con el helios eliminar prácticamente casi todas esas manchas producidas por el sol. ¿En cualquier parte del cuerpo es esto? Sí, sí. Generalmente las manchas se dan más frecuentemente en la zona de la cara, dentro de la cara la frente, el mentón, los pómulas, áreas más expuestas al sol, las manos, los antebrazos y el escote. El escote es bastante marcado, vamos a ver en el escote todo un petequeado de manchas y de ramecitos vasculares por la vasodilatación por el sol. Pero con este láser, el láser nos abrió el helios una posibilidad de tratar en forma efectiva muchas manchas en forma no invasiva, no ablativa, que el paciente continúa su vida normal. Esto nada, o sea, ¿qué sentimos? Un poco de calor en el lugar donde se aplica y nada más. Sí, no irrita ni nada. Esto que decías al comienzo, que se puede hacer en esta época del año, porque muchos esperan justamente, van a hablar del matólogo, bueno, si no es la época, yo quiero tomar sol, no quiero nada de eso. No, con este láser se puede hacer en pleno verano. Inclusive dijimos que este láser tiene afinidad por el pigmento oscuro, por el color oscuro. Claro. Hay una técnica que se está utilizando mucho en Europa y en Estados Unidos, se llama peeling de carbonilla. Ajá. Se pinta toda la cara de carbón y se dispara el láser a distancia y al tocar con el carbón lo vaporiza y con eso se llevan las capas superficiales de la piel y lo podés hacer horas antes de una fiesta. Ah. Porque te deja la piel porcelana. La piel porcelana, porque saca toda esa capa córnea, todos esos detritos que tiene. Como que te lo pule una cosa así. Entonces se hace un pulido no ablativo, peeling de carbonilla. Se puede utilizar en pleno verano. Qué bueno, qué buenas técnicas, Ricardo. Qué bueno que estés con nosotros y nos abras un poco, claro, el manual de estética con otras opciones, porque en general nos quedamos por ahí con técnicas ya conocidas y no sabemos para dónde recurrir. Entonces te agradezco mucho tu presencia y seguimos la semana que viene. Yo te agradezco la oportunidad de poder comunicar todos estos procedimientos nuevos. Gracias, Ricardo. Buenas semanas. Gracias a ti. El doctor Ricardo Giustra con nosotros, sumando al Super 10, el 10 en Compañía TV. Gracias, Ricardo. Buenas tardes.